¡Suscríbete! Recibo con humildad y profundo fervor patriótico el cargo de Presidente de la República. ¡Suscríbete! Por esa razón mantendremos y consolidaremos un crecimiento sano de la economía y sus estándares macroeconómicos. Fomentaremos una economía nacional de mercado abierta al mundo, que haga realidad nuestro compromiso de crecimiento con inclusión social y con democracia. Un claro mensaje de continuidad económica terminó por aplacar las especulaciones y temores motivados por ciertos grupos de poder, con la ratificación en el Banco Central de Reserva de su presidente Julio Velarde y el nombramiento de Luis Miguel Castilla como ministro de Economía, ex viceministro de esa cartera. Otro importante punto en materia económica es la promulgación de tres leyes tributarias mineras. Esto permitirá al Estado contar con mayores recursos que serán invertidos principalmente en obras de infraestructura en las zonas más pobres del país. Quiero aprovechar aquí para transmitirles que el salario mínimo vital de los trabajadores sujeto al régimen laboral de la actividad privada tendrá un aumento inmediato de 75 soles a partir de agosto y de 75 soles a partir del 2012. Y en tan solo dos semanas de su gobierno llegó lo ofrecido, un incremento en el salario mínimo vital de 75 nuevos soles. Otra prioridad de gobierno y promesa de campaña fue la reconstrucción de Ica, una ciudad que luego de cuatro años del terremoto sufrido en el 2007 estaba olvidada. Anuncio que en el plazo de dos meses se iniciará una nueva etapa en la reconstrucción de los pueblos del sur afectados por el terremoto del año 2007. Este compromiso se ha iniciado con el trabajo del Batallón de Ingeniería del Ejército, que se encuentra limpiando los escombros, una obra que demandará un desembolso de 7 millones de soles, para luego comenzar con la etapa misma de reconstrucción de carreteras y viviendas. Hacer de la inclusión social una prioridad exige que el conjunto de los programas sociales sean agrupados y articulados en un Ministerio del Desarrollo y de la Inclusión Social para que el desarrollo pueda llegar efectivamente a los que más lo necesitan. Una promesa de campaña que hoy ya es realidad. Para que construyamos juntos un país que crece para todos, sí, juro. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social reunirá los principales programas sociales con el único objetivo de reducir la pobreza. Dentro de este portafolio ya se encuentran asignados programas como Pensión 65, un compromiso asumido durante toda la campaña del presidente Humala y que hoy ya cuenta con 39 millones de soles transferidos para su ejecución. El programa Juntos será extendido progresivamente hasta alcanzar los 800 distritos más pobres del país. Juntos, un programa social ya existente, también ahora en manos del nuevo Ministerio, cuyo plan de ampliación ya se empezó a ejecutar. De Juntos, la meta es llegar a incorporar 204 distritos de los sectores más necesitados del país. El programa CUNAMAS para los niños de 0 a 3 años también se aplicará gradualmente y en los 800 distritos de pobreza extrema del Perú. Aunque CUNAMAS aún no esté en ejecución, el gobierno avanza en su diseño final. El desafío de este programa es lograr que las madres de los sectores populares y de pobreza extrema comprendan los beneficios de combinar la estimulación temprana con una nutrición de calidad. CUNAMAS tendrá como objetivo además albergar a varios guaguasis a los que se les incrementará elementos pedagógicos, cuidados integrales en salud, alimentación y protección. El presidente Humala llega así a sus 100 primeros días de gobierno, cosechando para el pueblo algunos de los frutos que sembró en su campaña con un 62% de aprobación, una preferencia alcanzada por una gestión de resultados, distinta a los protagonismos mediáticos a los que otros nos tenían acostumbrados.